En este vídeo te voy a enseñar los mejores delanteros meta de FC25 por diferentes rangos de precio Por ejemplo, esto que estáis viendo es de menos de 100k, luego vamos a ir con los de menos de 500k Y luego vamos a ir con los de menos de un millón de monedas La verdad, un montón de delanteros, los he probado prácticamente todos Y hay muchos que son una absoluta locura y diríamos obligatorios en tu equipo Pero antes de ir con el vídeo, con nuestros colegas de Gipsy nos traen un mensaje importantísimo Es facilísimo chavales, con el código que te dejo en la descripción o en los comentarios fijados Entramos en la página de nuestros colegas de Gipsy, donde siempre tenemos un 10% de descuento más cashback con el código LAMBER10 Bueno, pues durante estos días hay una nueva promo, que tenéis aquí las tarjetas de Play, de Netflix, de Steam Con el código LAMBERMAN5 y nos hacen la mejor oferta del mercado Por ejemplo, las tarjetas de Sony de 20€ nos saldrían con un descuento de 2,3€ Que de largo no vais a encontrar en ninguna página una oferta igual Las tarjetas de Steam de 20€ ahorramos casi 3 Las tarjetas de LOL ahorráis casi 3€ también Tarjetas de Netflix, lo mismo Vamos a pillar, por ejemplo, una de Netflix, ¿vale? Entramos aquí, cogemos una tarjeta de 30€, ¿vale? La añadimos al mercado para tener un par de meses de Netflix, ¿vale? Le damos en la cesta Esta es una promo que dura durante unos cuantos días Y cuando veis este vídeo, pues entráis y ya no está esta promo No pasa nada, ponéis el código LAMBER10, ¿vale? Como siempre Aquí añadimos el código LAMBERMAN5 y vais a ver que la tarjeta de 30€ de Netflix Vamos a tener un descuento, un cashback de 1,43€ y un descuento de 2€ y pico La mejor oferta del mercado Y como siempre digo, tíos, aquí en dirección de pago, muy importante, ponéis vuestro email Ya que ahí os van a enviar un código QR que lo escaneáis con la app de Zen Y tenéis dinero real Ya sabéis, chavales, con nuestros colegas de GIFs Y os traemos literalmente las mejores ofertas del mercado En tarjetas de Play, en tarjetas de Steam En tarjetas de LoL, de Netflix, de Uber, de Xbox, de Adidas Ya sabéis, durante estos días con la nueva promo Código LAMBERMAN5 Y para siempre, Código LAMBER10 Venga, chavales, vamos a ir con el videaco El delanteros meta por menos de 100k que he estado probando yo Y muchos de vosotros seguro que también, ¿no? Que yo considero, pues eso, los más meta, los más obligatorios, entre comillas, ¿no? Está por precio Hay cartas que me parecen un absoluto regalo Vamos a empezar por Lautaro Martínez Carta que está muy cheta Carta que tiene un IF Pero es que tiene un muy buen R1 Y un tiro de calidad descomunal, tío Este Lautaro, cuando saque una carta de promo Un poco ya más avanzada Va a ser una locura Diani, para mí, muy probablemente la carta más infravalorada del juego Diría yo, ¿no? De las de oro ¿Puede ser que sea la más infravalorada? Diani, tíos, si no tenéis muchas monedas Y no la podéis poner de titular Yo la llevaría de revulsivo La llevaría siempre en el banquillo a este Diani Es una locura Luego tenemos a Marcus Turam Que mucho lo habéis hecho Una carta rara Una carta que dice Sí, hay veces que no me gira del todo Otras veces que sí Pero es que no paras de marcar goles Uno de los mejores SBCs del año Calidad-precio de largo Turam, tíos Hombre, ya van pasando las semanas Pero cuando salió Te paras a mirarlo ahora Y una carta descomunal Y 100% obligatoria Encima Químicas con el otro Turam Químicas con Maran Locura Luego ha salido el Preo de Mondelabundes Que da muy buen rendimiento El Masmur ese Es verdad que a lo mejor por Químicas Pues no es la mejor carta También puede ayudar de revulsivo Pero si lo tienes hecho Yo creo que seguro Que opinas como yo Tío, es un rendimiento Mejor de lo esperado Luego tenemos a Pajor If Que es una carta Que se mueve absolutamente riquísimo Que tenía Tenía un Speedboost descomunal Y sigue teniendo un buen Speedboost Porque esa carta No tiene ningún sentido Cómo se mueve Y lo que lo mete Todo está muy, muy cheta Hasta Pajor Y veremos Veremos porque Los Pajeros de Mondes De la Liga Femenina Porque ahora claro Está Hansen Está Alexia O sea, Hansen If Está Alexia Creo que si viene una Itana Puede ser Trail Races Hay muchas cosas Y claro Los Pajeros de Mondes De la Liga Femenina Van a dar Químicas Esta Pajor Siempre va a ayudar Un desfase Esa Pajor Como carta barata Y luego ahí tenéis tres Que para mí son una locura Es que yo estoy casi en élite Me hago muy buenos rangos En Full Champions Y todo el mundo Lleva hasta tres cartas A no ser que llevas Ya Next Level de cartas Todo el mundo puede ir O con Kiesa Que más de suplente a lo mejor Pero de titulares Rodrigo y Griezmann Están rotísimos Ahora mismo que hay que jugar 4-4-2 O a lo mejor 4-2-3-1 Versión 2 Es un poco el problema De la carta de Griezmann Que no tiene MCO Pero dos delanteros Le pones falso 9 Hace un poquito La función de MCO Y tío De lo mejor del juego O sea, lo de Griezmann No tiene ningún sentido Hay gente que dice Ya el Amber Yo lo tengo Pero es que no me convencía Porque no corre mucho Ya, pero entonces No lo estás usando correctamente A ese Griezmann No hay que usarle corriendo De más Hay que usarle Pegando un girito Pegando un pase Que no falla un pase Tiene 87 de pase Y pasa casi mejor Que Kevin Reiner No tiene ningún sentido Los pases de Griezmann Y como segundo delantero Sabes, acompañando a otro Es una locura Claro, mucha gente Me ha preguntado ¿Griezmann o Rodrigo? Yo digo, hombre Si puedes los dos Porque los llevas a los dos O a Griezmann Con el rol de falso 9 Y Rodrigo Con el delantero móvil Y dos cartas descomunales Kiesa, como digo También está bastante bien Otro que está rotísimo Ya son menos de 100k Es a de Jamie Sigue estando rotísimo 77 de pase Mentira totalmente Perdón, de tiro Mentira absoluto Esta carta como Sobre todo Pre-parche Antes del parche Esta carta Mejor que Mbappé Esta carta corría No tiene ningún sentido Ahora sigue estando bien Yo creo que es una carta Que para un equipo barato Entre comillas Porque ya son cartas de 100k Pero es muy muy top Esta de Jamie Y luego tenemos a Haaland Que fíjate Me salió otro día Haaland Los picks estos de Rush Pero no solo eso Yo me hice el player de The Month ¿Por qué? Porque soy medio tonto Porque nadie usa Haaland Si Haaland No pasa ni un mes Y vale menos de 100k Pues imaginaos por qué es Es una carta Que es extraña Tiene 70 de pase Y yo la valoración real Que yo le daría de pase A ese Haaland Es de 90 Tiene un pase descomunal El Haaland Una mentira increíble Una de las mayores Estad del juego Para mí Mentiras En estad del juego Son el pase de Haaland Lo que pasa es que claro Con el gameplay que hemos tenido De Speedbush y tal Pues esta carta no valía para nada Aún así Carta de oro Que cada vez que me enfrento contra él Me marca gol Seguro que os pasa lo mismo Pero no está entre los más top ¿Yo quién elegiría Por menos de 100k de todos estos? Yo iría por Griezmann y Rodrigo A por uno de esos dos 100% Luego de Revulsivo Dianne Incluso Lautaro También depende de las químicas Que necesites Pero es que lo de Griezmann y Rodrigo Griezmann me parece Que es una de las mejores cartas De todo el juego Así que bueno Luego lo veremos En la carta de menos de un millón El Griezmann nuevo Pero es que de estos Yo si fuese vosotros Intentaría tirar más o menos Por Griezmann y Rodrigo Y si podéis Poner a los dos Pepino máximo Seguimos ahora Con los de menos de 500k El router ¿Verdad? Salió un SBC de router Tíos Carta 5 y 5 Corre 88 Tiro 80 Paso 82 Yo creo que es una carta A tener en cuenta No digo ni mucho menos Que sea un delantero Obligatorio Y dice ya 80 de tiro Ya bueno Ahí tenéis Saleado Que tiene 79 de tiro ¿Vale? O sea que es que es una tontería El tiro está bastante roto Ahora mismo Las stats Pues bueno Yo que sé Es un poco Pero 5 y 5 Tenéis que tener en cuenta Que el 5 y 5 Sobre todo el 5 de pierna mala Le mejora el tiro Le mejora el pase Eso vamos Todo el mundo que juega esto Lo sabe Que el 5 y 5 Igual que hace que se mueve mejor No solamente lo de skills Hace que se mueva mejor Así que es una carta Que parece muy a tener en cuenta Luego tenemos ya unos pepinos Tío Porque el router ¿Verdad? Que está bien Bueno Habrá debate ¿No? Pero lo demás es que hay unos pepinos Ahí lo de Morgan No tiene ni pies ni cabeza Morgan son unas All vibes A Eusebio Y además ya sabéis Que se viene Se viene ¿Cómo se llama tío? Dan ¿No? La medio centro esta Que corre 90 No sé si saldrá ya A lo mejor lo vea este vídeo Ya ha salido ¿No? Pero Pero ojo Morgan tío Me parece una carta El único problema Que le encuentro a Morgan Es que ya tienes que ir A por la liga Para tener 2, 3, 4 cartas De su liga ¿No? Pero es que Morgan De verdad son All vibes De Eusebio De verdad es una Absoluta locura Cada partido que juego Contra Morgan Me marcan 2 o 3 goles Luego le puedo ganar O perder Pero sus 2 goles De Morgan Van a caer 100% Luego tenemos a Smith Que es un desfase Carta de 300k de oro Que no hay tantas Cartas de oro por ese precio Y luego está más o menos Como son Porque es buenísima Smith Smith es una locura Entonces fíjate Que hay dos delanteras Es que ir con Morgan Y Smith Mucho ojo O bueno Puedes poner a Smith En una banda ¿No? Y por la otra Podéis poner a esa Rodman que está ahí Es que son cartas bajitas Es verdad Pero es que se mueven También Corren tanto Lo meten todo Que dan un asco Descomunal Luego tenemos a Son Carta increíblemente Utilizada Después de un par de años Diría yo Donde hasta un poco más Este Son Ahora lo mete todo También tiene que ver El tiro de calidad Como Griezmann Mucha gente va Con Son a un lado Y Griezmann al otro Como uno es diestro Y el otro zurdo Pues nada Las tumban absolutamente todas Desde Cuenca Desde 45 metros Era más fácil Marcar gol Que delante el portero ¿No? Así que Rosón Está rotísimo Pero rotísimo Ahí con la chepa Que va con la mochila Carta descomunal Luego tenemos héroes Que ya lo dije el otro día Voy a volver a lanzar Ese mensaje Los héroes Ya la gente lo va entendiendo Estaban muy infravalorados La gente entonces salió Un Brolin Y decía Ay Brolin A la gente le sale un Smolarek O le sale Robikin Si bueno Robikin Está bien Pero Pero nada Están rotísimos los héroes Es verdad que hay 5 o 6 Que bueno un poco a nadie le importan Aún así son utilizables Te sale un Mostoboy Y lo puedes usar Pero es que los héroes Están muy rotos Tío Pero muy rotos Tío Es Smolarek descomunal Brolin descomunal Robikin Un desfase Rodman ya la Ya lo hemos comentado Encima puede ir de extremo Por los dos lados Más o menos Y te da químicas Con Morgan Con Smith Con Dan Que va a salir Que son cartas increíbles Y luego tenéis a Rafael Leao Que es top Tío Lo que pasa Yo a lo mejor no lo habéis visto tanto Este Rafael Leao Yo lo he probado El tema es que Rafael Leao Era carísimo Sabes Es que es una carta de oro De 400 y pico Mil monedas De la serie A Que tampoco Bueno ahora sí Pero en su momento La serie A tampoco se usaba tanto Pero ahora mismo Lo de Leao Leao está rotísimo Tiene 79 de tiro Da igual Descomunal Lo puedes usar de extremo Que también va volando De delantero Con las skills Carta increíble La serie A Está siendo más o menos obligatoria Porque EA Sports Quiere que se use la serie A Y que se utilice la liga De Estados Unidos Femenina Porque ya me contarás tú También va a salir un lateral derecho Que hay un déficit De laterales increíbles Con el Di Lorenzo Eso Pues ya está Di Lorenzo Varane Turam Leao Me estás contando Igual que Morgan Rodman Smith Y Dan Es que va a ir todo el mundo Con una mezcla De un híbrido ahí De serie A Y de la liga femenina De Estados Unidos Así que por menos de 500k Cartas meta Para mí Estas son las mejores Una cosita antes de ir Con las cartas De un millón de monedas ¿Me podéis explicar Qué es esto De que el 58,6% De la gente Que ve todos los videacos Tácticas Reviews Vídeos Aconsejando equipos Aconsejando jugadores Vídeos diarios Constantemente No estés suscrita No puede ser Así que si te mola Mi contenido Y me quieres echar una mano Pues aquí abajo Darle a suscribirse Y vamos ya con las cartas De menos de un millón de monedas Pero más de 500k Para la gente Que ya tiene sus moneditas O hace el código RAM Verá que sí Aquí tenéis por ejemplo Una selección Muchos son héroes Los que salen En la recompensa De FUX Champions Bueno cuando sale un héroe Porque verá que mucha gente Estas cartas Pues ya son caras Y a lo mejor Pues no se atreve mucho A ficharlo Forlan Locura Un desfase Me he enfrentado Con este Forlan Unas cuantas veces Encima te da buenas químicas Forlan es buenísimo Lo mete absolutamente todo Sigo sin entender Porque la pierna mala De Forlan Nunca le ponen 5 Pero bueno Gubu con el tiro potente Es descomunal También lo tiene Forlan El tiro potente Pero yo creo que el tiro de Gubu Es incluso mejor El tiro potente Tío es una locura Tevez Ahí tenéis a la base Tevez Se me había olvidado ponerlo He vuelto a hacer esta imagen Porque se me había olvidado poner a Tevez Es una carta que está muy cheta Está muy bien Siempre regatea bien A pesar de No También se pone el body type Pero a mí normalmente No me acaba de convencer mucho Alol Wairan No Alol Wairan Yo lo fiché Y jugué mucho con él Sobre todo cuando estaba El speed boost rotísimo Pues imaginar Es una carta muy buena Tío Es muy 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 buena Si tienes la suerte De que te salga Neymar Nuevo de promo O que te encante el anterior Es una carta Descomunal Le da químicas Puede ir de extrema Puede ir delantero Y a mí me encantó A mí me encantó Este Alol Wairan Me flipó Sobre todo por el regate Lo metí todo Tío A pesar de que tenía 82 Lo metí absolutamente todo Otro héroe Absolutamente Descomunal Y muy Pero que muy Infravalorado Es Paulo Futre Es más Yo Tengo a Ococha Ese cocha que habéis salido Desde el principio del juego Casi porque me salió Intransferible Tío Yo Es verdad que Ococha Lo uso mucho Tiene las skills Que tampoco son muy usadas Ahora mismo Pero las tiene Te da químicas con Premier Está muy bien Tiene muy buen tiro Tiene un buen speed boost Porque tiene 90 aceleraciones Ese Ococha Pero Futre yo creo que es mejor Futre Es un desfase De delantero De extremo Con el R1 que tiene Uno de los mejores R1 del juego Ya lo tenía el año pasado Y este año exactamente igual Bueno no sé si es mejor Ococha Que Futre Ococha de MCO Y Futre delantero De extremo Si yo diría eso Ococha es mejor MCO Y Futre es mejor extremo O mejor delantero Es una locura Si te sale ese Futre Has triunfado Es buenísimo Y luego si habíamos hablado de Diany Pues imagínate esta Que ya ha subido Es un desparrame La Diany esta de 91 Es una de las cartas Que mejor se mueven del juego Una de las cartas Que mejor se acelera Tiene un tiro increíble Juega en el Lyon Que va arrasando Y metiendo 50 goles En cada partido de la Champions Así que Carta que si la tienes Evidentemente Yo no las ficharía Ni a esta Ni a Julián Álvarez Que lo tenéis ahí Sobre todo por el peligro Porque son cartas Que valen 800 Pero digo Se tiene dos malos partidos En el Champions Y te baja la mitad de precio Diany no creo que le pase Pero verá que a Atleti Puede ser que Bueno Tiene más posibilidades De que le vaya algo mal Que al Lyon femenino Julián Álvarez Es muy 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 bueno Es muy caro También vale casi un millón Yo me lo he enfrentado Un par de veces Me salió cedido Lo probé también Y es una locura Este jurado es una locura Y encima puede ser Perdón Extremo Puede ser MCU Que es verdad Que tiene 83 de pase Tampoco es el mejor pase del juego Pero Pero es que se gira Tan sumamente bien Y se mueve tan bien Que puede jugar perfectamente Y luego para acabar Tenemos dos cartas De la nueva promo Lewandowski Que acaba de salir Que ojo Lewandowski 85 de ritmo Lewandowski 88 de regate Luego un tiro increíble Y un pase bastante bueno Tíos Yo recuerdo Con cariño Una de las cartas Que más me han gustado En mi vida En la saga Esta de videojuegos Fue un Lewandowski Tots Que me salió En el Bayern Que era discomunal Y esto Tiene unas vibes A ese Lewandowski Increíble Carta de un millón De monedas Bueno Irá bajando Porque acaba de salir Mientras estoy haciendo Este vídeo Este Lewandowski Lleva muy poco tiempo En el mercado Irán bajando Pero Pero tío Si eres Jail Barça O si no Y te sale este Lewandowski Lo puedes gozar mucho Pero mucho tíos Con esta carta Y luego El último que he puesto Que vale un millón justo Casi pongo a Son If Pero es que era uno Como a un millón Es que se pasa demasiado ¿Sabes? Si fuese un millón cincuenta Hubiese puesto a Son If Tenemos al nuevo Griezmann ¿Merecerá la pena? Pues mira Voy a ser sincero Esto es de las pocas cartas Que no he probado Dejadme un comentario Vuestra opinión de este Griezmann Tíos No sube tanto Pero las estás En el Parallel Sports Es que no No le importa a nadie O sea Ya ha posado lo que le da la gana Mete una carta Que tiene un puntito más Y luego va volando Yo no lo he probado Lo que sí que tiene esta carta Es que tiene 4 y 4 ¿Eh? Y yo creo que eso se va a notar A pesar de que la pierna mala De Griezmann No De la carta de oro No iba nada mal ¿Qué pasa? Que yo creo que esa carta de oro Voy a lanzar mi Mi teoría de la conspiración Esa carta de oro Poco a poco La irán nerfeando Sobre todo el tema De la pierna mala Y esta entrará a jugar ahí Porque al tener un puntito más De pierna mala Se le verá mejor pase Mejor tiro Etcétera, etcétera Con la pierna derecha Ya como decía Este Griezmann es un desfase El día que lo saquen Porque lo van a sacar Esa carta con más ritmo Y con 5 de skills Pues costará yo que sea 5 millones de monedas Porque este año Griezmann Es una carta Absolutamente discomunal Así que nada chavales Amor al vídeo Dadle a like Suscribirse Comentar Sobre todo suscribiros Y como decía Dejadme comentarios tío Porque si os mola Esto que hemos hecho Con los delanteros Igual que lo hicimos Con la Premier ¿No? De mejores jugadores de la Premier Y dije si os mola Luego de la Liga Y todo el mundo Pues tuvo muy buenas visitas Muy buena acogida Buenos comentarios Y me dijiste Si hazlo Bueno pues con esto Podemos hacerlo de extremos De delanteros De box to box De jugadores defensivos De centrales De laterales Porque he probado tantos Que puedo hacer un vídeo Exactamente igual Si os mola Dejadmelo en comentarios Y tíos dejadme también En comentarios Si creéis que se me ha olvidado Alguna carta Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo ¡Suscríbete al canal!